Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del primer libro de los reyes, capítulo 3, verso 5 al 13 En aquellos días, el Señor se le apareció al rey Salomón en sueños Y le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré Salomón le respondió, Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David, mi padre Porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón Más aún, también ahora lo sigues tratando con misericordia Porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono Sí, tú quisiste, Señor y Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre David Pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo tan numeroso Que es imposible contarlo Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón Para que sepa gobernar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal Pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría Y le dijo Por haberme pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos Sino sabiduría para gobernar Yo te concedo lo que me has pedido Te doy un corazón sabio y prudente Como no lo ha habido antes, ni lo habrá después de ti Te voy a conceder además lo que no me has pedido Tanta gloria y riqueza Que no habrá rey que se pueda comparar contigo Palabra de Dios Te alabamos Señor